Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin. Así es como comemos. Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar. Tengo hambre. Yo también. Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. A comer, a comer, a comer con tenedor. Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. A comer, a comer, todo el plato. ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. Masticar, masticar, masticar. ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos, luego de comer. A limpiar, a limpiar, a limpiar. ¡Limpiamos los platos! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Terminamos todo! ¡Sí! Haz clic para suscribirte